Saludos pejeños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todavía en casa, espero se encuentren a gusto, tranquilos, relajados, disfrutando de su día, tarde, noche, madrugada, ya se las saben, ya me voy a callar porque ya quiero comer. Oigan, me vine a un lugar, bueno no me vine, me invitaron a un lugar para la festejancia de mi cumpleaños, ya sé que mi cumpleaños ya pasó, pero de todos modos la gente me sigue invitando y me invitaron a un lugar que se llama Sayulitros en Guadalajara, bueno esto es Sayu Tacos, porque hay un buffet, aparte de tener platillos que están bien atascadotes, también tienen buffet que está muy rico a base de mariscos y esas cosas. Así es que pequeños, ahorita vamos a comer, a degustar, porque las bebidas están impresionantes, ahorita les voy a presumir todo lo que podemos encontrar por aquí, pero bueno, acompáñenme a este video que es festejando, festejando desde Sayulitros, Sayulitros también aquí, este, así es que vamos a comer, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos para acá, vamos para acá. Ahorita les voy a decir quiénes son los que me invitaron, de hecho, este, los van a ver, porque está Gohan, precisamente de los seguidores del canal, me invitó, y ahorita les voy a tomar el videíto de lo que puedes encontrar en el buffet. A ver, la nena la aprieta, que es, ese lleva tu cúlpido. Ok, no, de ese no, a ver, pasemos al otro. ¿De cuál? No lo voy. ¿Esto es aguachile verde y de mango? Dame aguachile verde, dame tantito de los dos, para probarlo. ¿Con ese o más? Con ese. Un poquito porque es bendito y... ¿Así o más? Un poquito más, eso. Porque me llama la atención el sabor del mango. ¿Así? Sí, y a ver, ¿y acá? ¿Qué tenemos aquí? Celiche de pescado. Celiche de pescado, no, ese más de rato. ¿Qué más tenemos? Celiche de pescado, no, ese es el chipotle. Pasa, el divino de azúcar, arroz y verdura, alita, el bujo de barrios, tempranete de camarón y camarones a la diabla. A ver, camarones a la diabla para empezar. Recuerden que siempre cuando van a un buffet pidan camarones. Según la nana Pine, así con ese. Así es. Y, a ver, ay, ya hasta me saboreé. Alitas, vamos a ver de las dos. Ponme unas dos piecitas de cada una, por favor. Ese es a búfalo. Este es barbecue y... Y este... ¿Ahí? Ajá. Y yo creo que con esto para empezar. Ah, sí. Ahorita regreso para más. Digo, hay más cosas en el buffet, por allá están... Tengo dos ensaladitas de salón, coleles y lasaña. Coleles y lasaña. La lasaña me llama la atención también. No hay nada de ensaladita, ¿verdad? Es lo único que no hay. Ay, ¿esto qué son? Este es visual, ¿es pan salado? Ah, pan salado los dos. Ajá. Entonces, gracias. Que yo ya tengo mi platillo. Ah, me hace falta mi cubierto. Agarro mis cubiertos. Entonces, tú tómales sin problema. Miren, él es Gohan. Este, él fue el que me... Bueno, él. Y acá está su saco santa madre. Ahí está para que la vean. Ellos fueron los que me invitaron a comer aquí a Sayulitros por el cumpleaños. Y miren nomás. Esto es lo que se pide aquí en Sayulitros. Bueno, este es Sayotacos. Le pusieron. Es una variante de Sayulitros. Pero esto es lo que se pide aquí. Por esto viene la gente. Por este tipo de bebidas que están medio locochonas. Gohan pidió una michelada. Pero esta, si se fijan, no tiene... Bueno, ya se chingaron los camarones de ahí. O les dieron un poquito de camarones. Porque acá tienen un montón de camarones más. Aquí tiene pepinos así enteros. Allá tiene pepinitos y jicamita. Pero es una michelada. Esta tiene más clamato al parecer. Se ve más roja. Tiene obviamente su escarchado. Y obviamente es cerveciux. Esperemos que no se ponga hasta las chancres Gohan. Después de haberse tomado esta. Por eso hay refrescos también por acá. Los que no quieran tomar tienen su refresquito también. Como yo. O hay limonadas. Yo pedí una limonada. Ahorita me trae mi limonada. Este, porque yo no tomo tanto alcohol. Pero ahora sí, tengo que probar estas bebidas. Vean nomás. Vean nomás estas... Fiches monstruosidades. Están atascadísimas. Déjenme, 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 déjenme por toda la cámara. Para probarlas yo también. Ay, perdón. Traigo un pedacito de camarón en la boca. Ok. Yo les dije que me iba a pedir. Bueno, ya vieron las micheladas. Que son las bebidas para los que toman alcohol. Obviamente sí se antoja. Después de ver tanto atascadero que tiene la michelada. Se antoja porque tienen los camaroncitos, tienen los pepinochitos. No sé, no sé, no sé. Pero por decir, para los que son más light y no quieren bebidas alcohólicas. Está esto que es una limonada. Esto es una limonadita. Y trae una paleta de jamaica. Trae panditas. Trae obviamente su limón para que sepas que es limonada. No te vayas a confundir, güey. Trae abajo creo que es como jícama. O pepinos. Y trae como fresas también en la parte de abajo. Fresas. Y trae un liquidito abajo que me imagino que ha de ser como el jarabe de azúcar. También para que lo prueben. Pero está atascadísimo de panditas. Ahora, preguntaba a Gohan que está aquí. Si estos tenían alcohol. Vamos a ver si tienen alcohol o no. No. Panditas completamente normales. Para la gente normal como yo. Pero esta madre, ¿cómo se toma? No tengo ni fruta idea. Me imagino que tus manos te la acabas y después. Si sabe de limonada. Pues es limonada, obvio. Pero a ver. Quiero ver el colorito de abajo. No. Está bueno. Por otro lado. Vamos a poner este para acá. Y vamos a robarles micheladas. Para que vean la micheladona. Ay, que su pinche madre. Hasta pesa. Pesa esta madre. Y vean. Está la pequeña. La pequeña micheladita. Es como una caguamita. Como una caguamita bien hecha. Y obviamente tiene sus camarón siux. Camarón siux. También me voy a robar un camarón. Un camarón con chilito. Y chamoy. Parece que tiene chamoy. Tiene salsa valentina. Tiene chile en polvo. O sea, el pinche de michelada no me deja ver. Tiene chile en polvo. Y limoncito. Los tomamos están buenos. Vamos a ver si la michelada también está buena. Yo que no soy tan experto. Tomaba hace mucho. Pero. Está lejos. Tienes que levantar. A lo mejor me agarro. A ver si no me termino manchando. Sí. Me termine manchando. Ya se me cayó un camarón. Está bueno. Está chavocha. Pero el camarón ya me manchó. La camisa. Ya nomás. Ahí está. Camaronada. La camaroneada que me acabo de meter. Déjenme limpio. Este. Esto jamás va a salirse yo. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Pero por ahorita ya no se va a limpiar. Este. ¿Qué más les iba a decir? Ah. Les iba a enseñar el menú. Porque el menú está muy interesante. Yo debería estar comiendo porque se me está enfriando. Pero son camarones fríos. Entonces. No hay pedo. Todos modos puedes comerlo. Aquí está mi platito. Que ya vieron cómo me serví. Que tengo mis alitas. Mis camaroncitos. Mi cevichito. Pero. Vean el menú. Está hermoso. A mí que me gusta todo este estilo de Pine Up Girl. Este. Las Pine Up. Creo que el diseño me parece sumamente excelente. Es muy bonito el diseño. Muy colorido. Y. Está en Tlaquepaque. Está aquí en Guadalajara, Jalisco. En Tlaquepaque, Jalisco. La dirección. Pues no me la sé muy bien. Pero luego se la voy a poner. A ver. Igual y si se las pongo escritas. Pero esto es lo que puedes encontrar. Vean esta clase de platillos. En caso de que tú no quieras. Tener. Pedir buffet. Puedes pedir todos tus platillos también. Como camarones. Vean esta entrada. Que son con distintos camarones. Tienes tu salsita. Y todo lo demás. Los precios para hacer mariscos. Están excelentes. Por decir un pastel de marisco. Te viene haciendo un pastelito de puro camarón. Este tipo ceviche. Y hacen una especie de pastelito de todo eso. Está alto. Te cuesta 180 pesos. Dentro de un restaurante de mariscos. Este precio está muy bien. Porque te llega a costar entre 260-270. Este. Tenemos camarones encabronados. Los nombres están muy chidos. Camarones encabronados. Nena la prieta. Nena la prieta. No sé si me está alboreando. Son 46 kilogramos de camarón cortido. Y 51 gramos de camarón cocido. 128 gramos de pulpo. Y callo de almeja. Y salsa picosa por 180. Son cantidades grandes pequeños. Pero cantidades grandes. Igual y no sé. A ver si ahorita me animo y pido nada más uno. Como para ver cómo hacen el acomodo. De snack. Hay orden de alitas. Papas gajo. Botana mixta. Tostitos de camarón. Botana con fruta. Tostitos de camarón. Y salsa con clamato. Botana de cecina y camarón. 30 gramos de cecina. Ok. O sea, les puedo leer todo. Pero vean estas fotos. Vean estas fotos. De la vista nacen amor. Y obviamente ponen los mejores platillos. Estos molcajetes. Se ven sumamente deliciosos. Sumamente deliciosos. Acá hay otro molcajetito. Que este es aguachile de mango. Vean. Vean que bonito. ¡Qué bonito! Ahí me encantan ver este tipo de platillos. Porque me gusta. Me gusta que me llame la atención a la vista. Para poder comer algo bien. Esto es. No sé qué chingados. Son tostadas. Son tostadas. Tostaditas. Tostada de caribe. Aguachile verde. Miren. También hay pizzas. Para los que les gustan las pizzas. O para los niños. Ahí están. Pizzas. Que también obviamente. De haber. Pizza tropical. Pepino. 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 Cebolla. Atún. Camarón curtido. Ándale pues. Pizza dulce. Cajeta. Chocolate. Ferrero Rocher. Paleta Magnum. Kinder Deliz. Y pan. No seas mamón. Pizza al gusto. Para los normalitos. Havaiano. Peperoni. Pizza de alitas. Hot o barbecue. Con ocho piezas de alitas. Órale pues. Pizza boneless. Obviamente con boneless. Pizza mexicana. No sé qué tengan. Papa al horno de pulpo. Ah, qué chingón. Papa al horno de pulpo. Papa al horno de camarón. Papa al horno de camarón empanizado. Papa al horno de champiñón. Oigan, oigan, oigan. Esas papitas están. Se ven buenas, eh. Se ven buenas. Les digo que aquí se ve todo bien rico. Panza es lo que falta. Tacos. Tacos pues. Pero sí se ven un señor tacón, eh. Señor pinche tacón. Y, ¿qué más? Ah, ok. Esto es por lo que viene la gente. Las bebidas. Sayulitros se distingue por las bebidas. Ya vieron las bebidas que nosotros pedimos. Pero por decir, aquí está una que se llama michelada la volada. Que es, no es, no es esta. Porque esta trae como, eh, trae como fresas y pepinos o no sé qué. Y chamoy y limones. Pero pues obviamente es el mismo tamaño de esta. Esta es como la, esta es la que se pidieron. Se llama, um, repegón de camarón. Esa madre es el repegón de camarón. Aquí está, repegón de camarón. Esta casualita también se ve hermosísima. Este de acá, este tiene como papitas y no sé qué madre es más. Es más botanera. Bueno, no, no, aquí podemos. Vean, las licuachelas. Aquí hay licuachelas también, señores. Licuachela. Y este es una chalupa New Mix. Ándale, pues. La chalupa New Mix. Trae varias latas de New Mix. Y obviamente sus camarositos, sus pepinitos y más cositas. Por ahí cacahuates, papitas y demás. Y, vean esto. Un puerquito. Una xixi. Este se llama repegón de xixi. Este se llama repegón de xixi, señores. Y este se llama, el puerquito se llama la puercada. Y el otro son bombillas Smirnoff. Ándale, para los que les gusta el vodka. Bombillas Smirnoff. La puercada y el repegón de xixi. Repegón de xixi. Qué bonitos están los nombres. Qué bonitos, mexicanos, amas. Poniendo. Hay también uno que se llama la toalla femenina. Que trae piña colada con chamoy, tajil y rono. Cereza cooler. Vean estos de acá. Estos también se ven deliciosos. No, señores. Aquí no hayas ni por dónde empezar en cuestión de bebidas. Obviamente tienen su coquita, como les digo, para los que no. Acá está otra bombita. Bombillas se llaman estas. Bombilla de torres. Bombilla de torres, esta madre. Y aquí hay otras bombillitas chiquititas también. Esta es la que quería pedir yo. No me he terminado de animar a pedir esta. Pero a ver si al final la pedimos. Acá hay otro. Acá hay clamatos. Y como les dije, para los ligerones como yo. Aquí está la limonada que yo me pedí. Aquí es la primera limonadita que me pedí. Y qué más. Vean esto también, los cocos. En coquito. Vean nada más. No, 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 no. Señores. Si quieren festejar, vénganse por acá para 100 litros. Vean. Este yo creo que esta materita nos vamos a aventar de postre. Porque esta sí me llama mucho la atención. Quiero verla en vivo. Quiero probarla. A ver qué sabe. Tienen calúa. Y qué más. Bueno, ya botellas y demás. Eso es todo. Pero por lo pronto, esto es lo que vamos a estar pidiendo más de rato. Por mientras, ahorita, voy a degustar. Porque ya se me está enfriando mi comida. Y al rato regresamos con más. Y ahora sí. Y bueno, pequeños. Para rematar. Esto. No podría catalogarlo como si fuera un postre. Porque esto no es un postre. Tiene alcohol. Tiene calúa. Y obviamente, pues, tiene un poquito de leche. Y es un licuado. Este es un licuado de magnum. Es una magnum lo que tienen aquí. Una paletota de magnum. Y tiene galletita con chocolate. Tiene crema chantilly. Tiene como... Estos son como... Almendras. Son almendras. Y... Pues, tiene un poquito de cajeta. Tiene chocolate ahí también. Tiene los palitos. Estos que luego saben a... A cartón. A bill cartón. Esperemos que estos no sepan a cartón. Esperemos que estos sepan normal. Vamos a probar. Vamos a probar. Son finos, señores. Estos no saben a cartón. Me están cojan también agarrando el suyo. Antes de que se acaben. Está muy bueno. Está muy bueno el palito. Vamos a ver si la bebida también sabe buena. Por lo pronto, el palito está bien hecho. Sabe a coco. Quiere un poco de coco. Se me hace que es calúa de coco. Está muy intenso el sabor a coco. Y sí sabe a licor. Pero no sabe tanto... No está tan manchado el sabor a licor. No sé qué tipo de calúa será. Y tenemos también acá galletita. Es como la de... Este... Este es un brownie. Este es un brownie. Es cierto. Este es un brownie. Este no es un... Esto no es una galleta. Este es un brownie. No es cierto. Es como un kinder. Es como un kinder. Esto es como un kinder. Como un kinder de... Kinder de Liz. Algo así. Entonces, obviamente... Aquí está la magma. No la voy a quitar porque... Voy a quitarle la belleza al... Al barrilito. Es un barrilito, miren. Bueno, un barrilote. Como de... Como de tus agüitas de Jamaica. Y esas cosas. Muy rico. Está rico. Está rico. Lo primero que me puede encantar es la crema... La crema chantilly. Todo lo demás no me lo puedo comer, pero la crema chantilly me la puedo acabar en un dos por tres. Está bien. Y encima. Bueno, bueno. Con esto voy por despedido. La comida está bien. Sobre todo lo que viene siendo el ceviche. Ay, cabrón, pegué. ¡Ah! ¡Camión! Paso un camión aquí afuera. De hecho, hasta pasa en caballitos. No, está muy rural el asunto aquí en Taquepaque. Este... La comida está bien. El cevichito está rico. La que supuestamente la lasaña, que parecía más como una pizza, porque tenía como una especie de pan en la parte de abajo, también está muy buena. No probé las pastas, porque pues obviamente, como dice la Nana Fine, vete directo a los camarones. Los camarones endiablados como que le faltaban un poquito de sabor, pero si le pones muchos chilito, con eso agarro. Bueno, aquí te ponían varios picantes. Si le pones estos picantes, agarra buen sabor. Y... Y pues tiene una barrita de postres. Vengan, si llegan a venir para acá, lleguen como eso a las dos de la tarde. Porque nosotros llegamos como a la una y todavía no está la barra completa. Estaba a mitad de barra. Ya cuando empezamos a comer, ya empezaron a poner la demás barra. Entonces está una barra de postres donde hay también arroz con leche, hay unos tipos de ensalada de frutas y demás cosas. Entonces visiten Sayulitros. ¿Sayulitros? De hecho, si te vienes en Uber, le pones en Uber el Sayulitros y te marca la dirección y se ven en directo. Hay dos de Sayulitros. Está uno que es de puras bebidas y está el que viene siendo el del buffet y el de la comida. Les digo, está el menú a la carta o el buffet también. Ustedes deciden al final cuál es lo que quieren comer. Yo les recomiendo el buffet. El buffet está muy bueno. O si quieren ver los platillos, pues ya. Es cuestión de ustedes. El molcajete se veía muy bueno. Pero ya estábamos muy llenos como para seguir comiendo. Muchas gracias a todos, pequeños, por haberme acompañado a ver este video. Gracias también a Gohan y a Volmita que me invitaron a comer. Aquí están conmigo. No están en cámara, pero están acá. Que luego se chivean en la cámara. Pero gracias también por haberme invitado por este cumpleaños. Y también me trajeron regalitos. Me trajeron muchos regalitos. Luego se los presumo. Luego se los presumo mis regalitos también porque tengo muchos regalitos. Nos vemos en otro video, pequeños. No se les olvide suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita que es súper mega importante. Seguirme en Instagram como Tío Beto Oficial. Y gracias a todos los que se han hecho chingosísimos miembros del canal. Como Chiquillo Perdido o Chiquillo Adoptado. Gracias a ustedes les sigo haciendo este contenido. Bueno, en esta ocasión no fue por mi contenido. Fue por ellos porque ellos me invitaron. La verdad, no es por ustedes. Es por ellos. Pero, muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos en otro video, pequeños. Y coman rico, coman sabroso. Y vengan a Soyulitros también para que prueben toda la comida. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.